Hola, muy buenas noches. Me da gusto, estoy muy entusiasmado, estoy muy emocionado, porque hoy vamos a ver la parte de cómo podemos generar un ingreso con nuestra empresa. Bueno, este es el plan de compensación. ¿Quiénes somos? Somos una empresa de distribución fundada en el 2009 por nuestro presidente, el doctor Hangill Park, con la colaboración de Colmar y de CAERI, el Instituto de Investigación Atómica de Corea. Lo que nosotros hacemos prácticamente es manufacturar, hacer productos con alta tecnología y nosotros distribuirlos. Nuestra empresa, como bien lo dije, está fundada en 2009 y tenemos cinco líneas de productos aquí en México. Tenemos la línea de salud, tenemos la línea de belleza, uso personal, hogar y alimentos. Dentro de estos productos, como bien lo decía en el video que se presentó del doctor Hangill Park, tenemos una estrategia muy buena, calidad absoluta a precio absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que buscamos la mejor calidad para nuestros productos, pero al mejor precio posible. Dentro de esta calidad absoluta y precio absoluto, tenemos una gran gama de productos. Algunos normalmente dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero un producto de calidad, pero es muy caro su precio. Hay personas que buscan un producto que dices, busco el que me alcance, pero no tiene calidad. Acá resolvimos ese problema. Calidad absoluta a precio absoluto. Quiero pensar que todos en esta sala traen un celular. Bueno, qué bueno que lo traen, porque prácticamente Atomi nos dice, en ese aparatito milagroso está tu negocio. Simplemente tienes que descargar la aplicación que es totalmente gratuita y en esa aplicación vamos a tener una oficina, una tienda y bastantes recursos para aprender y lograr el éxito en nuestra compañía. ¿Cómo empieza nuestro negocio? Como bien decía también nuestra Sharon Roadmaster, démonos la oportunidad de conocer los productos. Nosotros al conocer los productos y cambiar de centro de consumo, fidelizándonos con estos productos, vamos a tener una gran experiencia, una gran vivencia con los productos que son realmente maravillosos. Cuando nosotros consumimos un producto que nos da, una es que nos gusta, pero que nos hace sentir bien, que cumple nuestras expectativas y nuestras necesidades, lo primero que hacemos es recomendarlo. En eso está basado nuestro negocio. Conoce nuestros productos, recomienda nuestros productos y empieza a generar comisiones. Nosotros regalamos membresías, Atomi nos da esa oportunidad de tener membresías gratuitas, de poder ser mínimo consumidores inteligentes que gustamos de productos de gran calidad y algo que no se ha mencionado. Al ser socio Atomi, tienes el 50% de descuento en productos. Prácticamente te vuelve un consumidor inteligente. Ahora, si tú empiezas a afiliar amigos, vecinos, conocidos que gustan de comprar productos, dentro de ellos vas a encontrar socios de negocios que quieran hacer lo mismo que tú y que encuentren la visión de a dónde va nuestra empresa. ¿Qué te ofrecemos? Prácticamente una membresía totalmente gratuita. No te cobramos inscripción, no te vendemos un kit de bienvenida, no te cobramos cuotas por venir a los eventos, todos los eventos son gratuitos, no tenemos cuotas mensuales ni anuales y hay algo muy bueno acá. Compra lo que necesites cuando lo necesites, no hay obligaciones de compra. Como bien se decía, estamos en más de 25 sedes a nivel mundial y bueno, en nuestros niveles. En algunas empresas te dan comisiones hasta cierto nivel de personas invitadas. Acá no, acá es ilimitado. Acá podemos tener 10 invitados y mis 10 invitados invitan otros 10 y así sucesivamente podemos tener miles, cientos de miles. Como ya se hablaba, somos 15 millones de socios. Podemos tener todos los socios que queramos y de todos ellos vamos a poder generar una comisión. Y si se fijan, bueno, no está la imagen, pero bueno, nosotros podemos tener invitados prácticamente de muchísimos países. No nos limita nuestra red a una región. Nuestra red prácticamente es global. Es un sistema binario. Nosotros obtenemos una posición y lo único que tenemos que hacer es dos equipos. Equipo izquierdo y equipo derecho. Y todo eso a profundidad. Posteriormente, bueno, hay dos fuentes de ingreso principales. Una es la comisión general. Que esa prácticamente inicia cuando nosotros tenemos un mínimo de 10 mil puntos a nivel personal. Estos puntos, ¿cómo los puedo obtener? Adquiriendo productos. La otra forma de comisionar es la comisión por maestría. Y bueno, me gustaría explicarles qué son los puntos de valor. Los puntos de valor son lo que, somos fanáticos de buscar puntos de valor aquí en Atomy. Esos puntos de valor son los que nos hacen comisionar. Cada uno de estos productos tiene un puntaje en puntos de valor ya establecido. Cada que nosotros vamos a adquirir un producto, generamos puntos de valor. Y bueno, puntos de valor personales no nos generan comisión, pero nos dan rangos para comisionar. Otra, nuestros puntos de valor personales son eternos, jamás caducan, son acumulativos. Y si se fijan, nosotros podemos ver los rangos de puntos que vamos a ir acumulando para mejorar nuestras comisiones. Están los de 300 mil, 700 mil, 1.5 millones y 2.4 millones de puntos. Cuando nosotros llegamos a ese puntaje de 2.4 millones, ya no necesitamos más puntos. Eso es lo bueno de nuestra empresa, que no nos forza a seguir comprando. Realmente vamos a comprar por el gusto de los productos, por la calidad de los productos. Los puntos de valor grupal son los puntos que se generan, pero ya en nuestra red, en nuestros equipos. Cuando nuestros equipos empiezan a adquirir productos y generan puntos de valor, nosotros vamos a poder comisionar. Aquí les muestro cómo son las comisiones. Cuando tenemos un mínimo de 10 mil puntos de valor a nivel personal y nuestros equipos, izquierdo y derecho, generan 300 mil, generamos una comisión de 400 pesos. Aquí hablamos de 400 pesos mexicanos, porque estamos en México. También les quiero decir que esta comisión es antes de impuestos. Pero si nuestra red nos da esos mismos 300 mil puntos de valor grupal, y nosotros ya tenemos 300 mil puntos, nuestra comisión se triplica. Ahora nos va a dar 1.200 pesos. Estas comisiones pueden ser diarias. Todo depende de nuestra red y del consumo. Los puntos no nos los borran hasta que logremos nuestras comisiones. Podemos tardarnos un día, una semana, un mes, no nos los van a quitar hasta que podamos generar nuestras comisiones. Pero pues uno prefiere generar comisiones diarias a generarlas cada mes, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos 700 mil puntos ya acumulados y nuestra red hace lo mismo, podemos ganar 2.400 pesos, posteriormente 1.5 millones de puntos, generamos las comisiones de 5 mil. Cuando llegamos al tope de los 2.4 millones de puntos a nivel personal, ya nos abre la ventana a generar comisiones de 7 mil 200, 12 mil, 20 mil y hasta 24 mil pesos diarios. Eso es lo que es la comisión general. ¿A quién le gustaría ganar 24 mil pesos diarios? Como dijeron por ahí, ni Obama los gana. Bueno, normalmente el pago en algunas otras empresas es piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el que está hasta arriba va a ganar lo que quiere. Acá no. En Atomy, la base, la base de nuestra empresa, los que apenas inician, es donde más dinero se genera, donde más comisiones se van a estar generando. ¿Por qué? Porque tenemos un techo financiero. La empresa nos paga hasta 50 mil dólares al mes. No nos permite ganar más porque creo que es demasiado generoso tener 50 mil dólares al mes. De ahí, bueno, tenemos también los niveles de maestría, la otra forma de generar más ingresos, aparte de la comisión general. Tenemos siete tipos de maestrías y les voy a ir platicando cada una de ellas. La primera es la de Sales Master. ¿Qué tenemos que tener? 700 mil puntos de valor. Pero ojo, las maestrías, todas las maestrías se generan en quincenas. Ya sea la primera quincena del mes, del día primero al día 15, o la segunda quincena del mes, del día 16 al último día del mes. Si nosotros tenemos 700 mil puntos de valor y en una quincena, mi equipo izquierdo y mi equipo derecho generaron 2.5 millones de puntos, obtengo el rango y me van a dar un bono y me van a dar productos. Posteriormente, para ascender a la segunda maestría, ahora tengo que ayudar a dos socios de negocio de cada equipo a que alcancen la maestría del Sales Master. Tener 1.5 millones de puntos y voy a generar bonos y premios. Posteriormente, la tercera maestría, 2.4 millones de puntos a nivel personal. Ayudar a dos socios de cada equipo al llegar al diamante. Me van a dar en ese momento 2 mil dólares y un viaje para dos personas. Cuarta maestría, ayudar a dos personas de cada equipo a generar el Sharon Rose Master. Se llega al Star Master y ya no necesito más puntos en mi membresía a nivel personal porque ya tengo el tope de los 2.4 millones. Aquí vamos a recibir 10 mil dólares y cuatro boletos para viajar. ¿Quién quiere ser Star Master acá? Yo también. Vamos para allá. Acá ya tenemos algunos Star Master que nos acompañan. Realmente es fabuloso. Un aplauso para ellos. En nuestra quinta maestría, Royal Master, ayudar a dos a llegar al Star Master de cada equipo. Y fíjense, 50 mil dólares. Viaje para cuatro personas. Un monedero de 2 mil dólares mensuales y un auto de lujo en renta. Los premios cada vez son mejores. Crown Master. 300 mil dólares. Viaje para cuatro personas. Un mejor auto en renta y nuestro monedero cambia 5 mil dólares mensuales. No sé si me lo puede acabar, pero creo que te lo tienes que acabar mensualmente. Si no, no te depositan lo que sigue. Eso es mentira. Y bueno, ¿qué anhelamos todos en Atomy? Prácticamente llegar al Imperial Master. Nuestra séptima maestría y nuestra meta como atomianos. En esta maestría vamos a ganar un millón de dólares, un super viaje, un auto de lujo propio, con chofer incluido, oficinas corporativas pagadas por la empresa y nuestro asistente personal. ¿Quién lo quiere? Es más, levante la mano. ¿Quién quiere llegar a ese Imperial? ¿Quién está convencido de que es la mejor empresa? Excelente. Es más, ya no tengo nada que decir, con permiso. Pero continuemos con lo que falta. ¿Cómo podemos conseguir el éxito? Estos son seminarios que nos ayudan a conseguir el éxito. Aquí vamos a estar aprendiendo. Tenemos las academias del éxito, donde aprendemos mucho de los líderes, de los mismos socios, de nuestros patrocinadores. Tenemos los centros de educación, que también como decían, son totalmente gratuitos. Los podemos ocupar como nuestra oficina, como un lugar para que lleguen nuestros productos sin costo. Así pide el producto, un producto muy barato, llega sin costo allá. Son lugares que podemos usar para seguirnos capacitando e invitar a nuestros nuevos socios y a nuestro equipo para que sigan el rumbo del éxito. Yo en lo personal, junto con mi esposa, tenemos un restaurant bar desde hace 16 años, ya casi 17. Nos ha dado mucho, mucho ese negocio, como también hemos pasado momentos malos. Pero la pandemia nos tocó la puerta muy fuerte. Prácticamente tuvimos que cerrar el negocio una temporada muy grande. Pero, ¿qué creen? Ya veníamos haciendo Atom. Y Atom nos fue sacando de esos apuros económicos. Y les digo que lo hacíamos como un plan B. Pero cuando llegó la pandemia y vimos que constantemente había depósitos, cuando ni siquiera estábamos haciendo gran cosa, dijimos, esta es la empresa donde tenemos que trabajar para obtener ese ingreso residual y no estarnos preocupando porque tenemos dos niñas y lo que queremos es un futuro totalmente alfombrado con pétalos para que no tengan problemas financieros. Y esta es la empresa que nos dimos cuenta que la estamos viviendo que nos lleva para allá. Como bien lo decía nuestro presidente, vamos a ser la empresa número uno de distribución, donde vamos a poder comprar todo lo que se nos ocurra. Un fuerte aplauso para nuestra empresa. Bueno, también mencionarles que tenemos nuestro Corea Tour, un viaje que todavía no he vivido y que este año me gustaría vivir. Y bueno, ¿por qué otra razón decidimos hacer este negocio mi esposa y yo? Porque aunque ya no estemos nosotros en este mundo, nuestra posición, todo lo que hagamos en vida, lo van a heredar mis hijas y los hijos o hijas de mis hijas. Es una empresa que se hereda por tres generaciones. Entonces, realmente hay que ponernos a trabajar y conseguir el éxito en Atomy. Les agradezco. Mi nombre es Jonathan Merlos, Sales Master en Atomy México. Atomy, la clave de una vida balanceada. TAC TAC Gracias por ver el video.